Acercado a la lluvia Me encanta que, perdón, yo sigo hablando del grupo de danza que nos está mirando Pero Tengo compañeras que también siguen con las trenzas No soy la única Le dimos bastante uso, pero bueno, cuando el peinado está bien Me parece que hay que mantenerlo Se vencen el 30 de enero Bueno, pasame uno Que hace hambre ¿Qué hace hambre? ¿Te vas a poner a comer un alfajor santofecino? En el medio del programa La revolución queremos ¿Querés hacer la de Marcelo Tinelli que va toda una? Bueno, de última Ah, no, para justo me iba a hacer el análisis de sangre de la celiaquía La semana que viene, pero si no me hubiera comido un mordijito O un cachitín La semana que viene confirmamos si podés seguir comiendo o no, amiga Pero comemos el mismo Comemos el mismo Es por el niño Torres ¿Quién es el niño Torres? ¿Cómo quién es el niño Torres? No, no, no importa Es un jugador de la selección de España Bueno, gracias Dice cuando ves el alfajor y sabés que es un alfajor Muy difícil de comer Que ante el primer bordisco ya Yo por eso dije, boludo No va a ser difícil El santafesino es así ¿Qué sabés de santafesino vos? Los abuelos vieron en santafesino Ojo porque Los abuelos vieron en santafesino Y dejas rosarina Vamos a ver la primera parte del video del sillón Mateo ¿Ahora? Sí, mirá Ahí Ah, esa es la segunda Así cuando ya salió volando No, no, mirá, mirá Es un aeroplano Ahora el que le cayó ese sillón Mirá, mirá, mirá ¡Bomba! Es un ingeniero el que hizo la aerodinámica de ese sillón Es perfecta Yo pondría Vuela, vuela Bueno Es que es impresionante Ahora, imagínate que vos Imagínate estar sentado en el sillón Y que te levante ¿Por qué estarías sentado en el sillón en el medio de la tormenta? No, pero imagínate que Llamara a tu jefe y decís Che, mirá que hoy no puedo ir porque Se me voló el sillón Se me metió un sillón en el departamento Entró el sillón por la ventana y estoy ordenando todo Sí, la cantidad de respuestas random que seguro hubo ¿Vos le creés? No, no Definitivamente no Orne te está explicando cómo comerlo Y dice que después Bueno Pero yo digo ¿Hay algún ser humano que no haga eso de después Hacer así con el papelito y Ponerte las miguitas? Comerte las miguitas O sea, si alguien no se come las miguitas Quiero que lo echen de la vida Es más, yo lo que hago a veces es Con el dulce de leche voy juntando las migas Y se las voy pegando Es bueno, también Sí, esa es clave ¿Qué piensa? Bueno, a ver esto A ver, redoblante por favor Lo tenés que comer sobre la bolsita, te dije Tené cuidado Pro liquidado Ay, ay, ay Música de España Primer plano, por favor, primer plano Ay, hay como un milhojas por dentro Sí, es así Uy, 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 uy Uy, 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 uy A ver Ay, en el buzo, en el buzo quedó un atrapado Comé, amiga, comé, ya fue A ver, a ver Ya fue Mira la cámara Mira la cámara Mirá la cámara ¿Está rico? Está buenísimo A ver, pasá, pasá, pasá Aplausos para los alfajores santafesinos Que transitarme Pero creo que como dos mordijos más Y me tengo que tomar un termo entero de más Y empalagate por mí Un termo y un siderar Claro, amiga, lo hacemos todo por vos Es una locura, ¿eh? Está bueno. Muy dulce. Fui de evolución. Dale, a ver. Dale. Tremendo mordicol le diste. Era un pedacito. No, no, pero... Saboriales te dicen por acá. Está en el top 3 de alfajores de tu vida. Pasá, pasá para acá, pasá para acá. Sí. Miren que yo no soy muy fan del glaseado. Te lo juro. A mí no me gustan los que tienen glaseado. Típico santo. No, no, pero está muy bueno. Chicos, a ver. A mí también me gusta el cordobés. Ah, tiene otra masa el santofecino. Nunca sabía. Es mi loja. No, es tipo... Es parecido. Uy, te tapó el mic. ¿Por qué no corres el micrófono? Para estas cosas, me pregunto yo. No, está bien igual, porque está la cámara ahí. Muy bueno. Vamos a probar. ¿Querés probar la parte de afuera, por lo menos? Veo a probar el otro. ¿Y el cordobés no es parecido? No, el cordobés es más... Estaba rico. El cordobés es más... aireada de la masa. Uy, probaron las colaciones, que son como unas canastitas así. No voy a decir marca, pero hay un alfajón. Pero que las venden allá en Córdoba, ¿no? Sí, que están rellenas, como un barquito dulce de leche. Marianito, te mando un saludo. Terminalo. Saludame a mí también, Marianito. ¿Qué es lo otro que le llaman en Córdoba? ¿Cómo es que le llaman? ¿Qué dijiste? ¿Qué cosa? Hola, Marianito. Ah, no. Hola, Marianito. ¿Qué dijiste, pero tú? ¿Qué dijiste, Marianito? No, cómelas. Tienen un nombre también de la panadería. No me sale el nombre. Ah, los fosforitos. No, que son como unos bizcochitos. Vaya acá. No, pero no le dicen bizcochitos. No, los libritos le dicen de otra manera. ¿Cómo es que les dicen? Me sale el fosforito, pero no sé si es. Anotador le dice. Ay, pará. Le voy a preguntar a mi hermana. Ah, el otro día. Toco, comé alfajor, por favor, que me ponen nervioso. No, Dios mío, comelo vos. Bueno, pasame. Sí, tomá. El otro día en el colectivo, yendo a la fiesta, no sé por qué, como que nos había salido a hablar medio cordobés y le dije a mis amigas, bueno, a partir de ahora hablamos como cordobesas. No salía tan mal, pero bueno. En el colectivo, encima. No pasó de todo en ese colectivo, yendo a la fiesta. Para que escuche todo el mundo. Sí, fue a propósito. Los criollitos, los criollitos. Bien cordobés. Bien, lo tenía que buscar porque no me acordaba. Bueno, varios lugares pasa eso. Ponele en Uruguay, que bueno, no es tierra argentina, pero... ¿Cómo que no? No. ¿Ah, no? Bueno, no, no, no. Casi. No, mentira. Le mandamos un saludo a Juan, que se tiene que ir. Proceda. Saluden a Juan, que se retira. Bueno, acá vuelven a traer a la mesa el guaymallén de fruta, y es un cuestionado. No me rompan más las pelotas con el guaymallén de fruta. Lo único que voy a decir, por favor, no me rompan más las pelotas. Voy a hacer juntar firmas por alrededor de Buenos Aires para que dejen de fabricar esa larga. No, no. Bueno, una no se puede dejar, ¿eh? Que sea palabra prohibida. Vamos a ir comentando un poquito las mitas que quedan. Eso no tiene masa. Bueno, ahí hay masa. No, igual tengo los alineadores. Ah, bueno. No, acá no puede. Es todo un problema con mi vida. ¿Te fue bien igual? Sí, se me salió un attachment, que es el... ¿Dónde está? No sé si ustedes ven que yo tengo... Criollitos, qué rico. Unas cositas en Córdoba. ¿En Córdova se agarran? Sí, pero en Córdoba le dicen criollitos, no le dicen niuritos. A ver, qué ganas de molestar. Muy bueno, pero son cosas típicas del país. Del país. Bueno, en realidad es el poro. Del país, porque Córdoba es un país independiente. ¿Dijo eso? ¡Bueno! Es un país independiente. Es que haré que lo logró. Es que haré que lo logró. Lo logró. Es Córdoba, la República de Córdoba, Argentina. La Habana de Nuez. El Blanco, puta rico. Oye, pará, es mi segundo favorito. Después el de fruta. Iba a decir, en Uruguay, a los amuchitos, es una locura. Es una locura. Sí, es verdad. No sé por qué cambian. Championes. Y la Habana de Nuez es muy rico. Tengan ganas de joder. Yo tuve que decir en un evento, se sortean zapatillas, pero no me entendían bien. Porque yo... Ah, sí me entendían, ¿no? Sí, obvio. Pero me decían, no, decile championes, me dice la chica del evento. Yo digo, bueno, estoy sorteando unos championes. ¿Puedes, por favor, cancelar, suspender, eliminar, bloquear, meter en cana a Fran? ¿Qué dijo? Uh, bueno. No sé por las dudas. Por favor, hazme fuego. No hacía falta, Fran, no hacía falta. ¿Vos querías ganarte un enemigo? Elba, te pido, por favor. ¿Qué le pasa a Leiva? ¿Qué le pasa a Leiva? Te conoce bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Te conoce bien. Te conoce bien a Traganta. No, 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 no. No digo bien el Cotacán. Ya tengo que tenerlo. ¡Bajo, los nenes! ¡Los nenes! ¡Los nenes! Te conoce bien a Tragantado. Totalmente. Aparte me encanta que tiene un anotador y va anotando los minutos. Che, pará, acá dicen otro al favor, Violetas y Los Rosas. O sea, me está diciendo el packaging, pero... Sí, no. Me gusta porque Rapa Nui es de Bariloche. Rapa Nui es de Bariloche. Re bancamos. Y él está ahí. Sí, sí, sí. Podría, ¿no? Ahora que, antes que dijeron en La Habana de Nuez, hay un Frappuccino que tiene pedacitos de Habana de Nuez. ¡Ay, qué rico! ¿Qué te señalás a vos? ¿Vos, chicos, no me rendés? Tengo un hambre. No, ese es el que siempre tomo. Es el Frappuccino y me hace... No, pará. El otro día, después de haber rendido con Orne y Alejo, que les mandamos un saludo, fuimos ahí a esa cafetería. Sí. Y yo me pedí eso y Alejo miró como diciendo, te viene encima con alfajor. Está tremendo. Pasa que no te lo esperás. No, es... Yo no me acordaba. Yo que antes. Es riquísimo. El talín es el mejor y más barato. El mejor... ¡El pulvito! El pulvito. Cuando te daban la... ¿El souvenir? No, no es el souvenir. El pulvito. ¿Cómo mierda se dice cuando ibas a un cumpleaños y te daban algo? La bolsita. El souvenir. Sí, souvenir. El souvenir es más de ustedes, de la bolsita de nuestra época. Te dan la bolsita con caramelo. No, pará, la bolsita la siguen dando hoy en día. A mi sobrino le dieron una bolsita y yo hasta que... Pará, hablemos de... Estos van a un 15 a un juego de fútbol. ¿Qué tipo de personas son para saber si nuestra amistad puede continuar? Son de los que ponían la remera abajo de las piñetas. Sí, iba a preguntar eso. No. Vos ponías la remera, sos un mal tipo. No vale hacer remerita. No, no, yo no hacía eso tampoco. Mi sueño frustrado creo que es ser animadora de fiestas. Sos un mal tipo si haces eso. Y sobre todo si sos el primo grande del cumpleañero. Que es más alto que el resto. Y sos más grande que los nenes. A vos, hijo de puta, te están buscando. A usted le daba miedo la piñata de... Pará, ¿por qué mala persona? Te estoy diciendo que no. La que se reventaba. Sí, es así. Al día va a pánico, chicos. Nos aclaran lo del packaging que los violetas eran los de dulce de leche y almendras y los rosas de dulce de frambuesa. Qué rico. Qué rico los de frambuesa. No. Aguante los alfajoles de frambuesa. Y de membrillo. Hay que admitir. Y de frutos rojos. Que son ricos, pero no lo elegiría. Y a Rascal no le gusta ni un poco. No lo elegiría ni en pedo como mi alfajor preferido. No diría guaymallín. Es más, te digo, el alfajor más rico comercial, no estamos hablando de Rapa Nui, por ejemplo, es un poco más deluxe. Cachapá. Pará un poco, pará. Capitán del espacio. El mini tortita de águila. Nunca me gustó águila. Amo que ver no me puso Maca, podés ser animadora de Por tus sueños. En cualquier momento. Porque aparte puedo poner voz de animadora. Este tipo no puede evitar decir algo que tenga que ver con ponerle... Divinitalia. Si no, el Block. Con lo internacional. Sí. El Block. El Block. Deja de decir marcas, boludo. Block no es una marca. Block no es una marca. No, porque es del Co. Bueno, está bien. Y ni siquiera es esa la marca. ¿De cuál es? Art. Ah. Buah, buah, buah. El que tiene maní y chocolate, más fácil. Bueno, y si no, si el Capitán del espacio. Y ahí sí. Que la pongan toda la del Capitán del espacio. Y el abrazo al suelo para agarrar todos los caramelos en la piñata le ganan la remera. Me voy a vender. Yo le escribí a los de Don Satur y no me contestaron. Bueno, che. Ustedes tenían el abrazo al suelo. El abrazo, ah, como tirarse al piso. En los cumpleaños. ¿Iban magos a sus cumpleaños o a los de los amigos? Al mío no. Al mío no. Al mío creo que han ido. Al mío iban. Yo una vez lo hice en un lugar. Era un galpón. Y tenía esto que es para... Trepar. Trepar. Y... Un pelotero. Es una paleta. No, como un palestra no es para... Sí, eso que metes es tipo la manito y te alcanza para meter la manito. Claro, como eso. Es como un escalar la montaña. Claro, exactamente. ¿Cómo se llama esto? No es Rapel. No sale Rapel, pero no es Rapel. Tiene un nombre eso, sí. Bueno, tenía eso. Era como medio circense el lugar. Como que parecía un circo. Y había venido uno que jugaba con burbujas. Estaba buenísimo. Tipo, esa de subirte todo y que la burbuja quedes atrapada adentro. A mí me gustaban mucho los lugares que tenían peloteros grandes. Va, peloteros. No es un pelotero. Esos tipo que era toda una estructura enorme. Sí, que tenía un tubo que cruzaba el otro. Que cruzaba el otro. Esos que eran enormes. Era un re desafío. Pará. El mago sin dientes. Pará. El mago sin dientes fue a un 15 de una amiga. El chero no es un cago de risa y es un pelotudo a la vez. Entonces es un gran show. Ah, claro. Combina esas dos cosas. O sea, vende bien. Vende bien. Vende bien, básicamente. Es mejor mago de lo que es boludo. Entonces. Bueno, menos mal, ¿no? Garpa ahí. No, fue muy gracioso. La verdad. Tengo una foto. A ver, es pará. En mi casa, tanto pelotero no, pero como tengo parque, alquilaban inflables. Ah, claro. Entonces nada. Alquilaban los inflables, el metegol. Mirá, Otto puso donce aturo de azúcar negra, te amo. Bueno, yo iba a reclamar, no sé, un canje no, pero. Bueno, está bien. Algo, algo. Son muy ricos igual. Marianito me habla, el privado me dice que en Zárate, donde es él, podía cerrar la casa con M, que habíamos dicho, la M de amarilla. Ah, bueno, el otro día lo vimos. Podía cerrar para poder. Festejar el cumple. El cumple. Bueno, igual eso se puede hacer. Eso acá también, creo, ¿no? Sí, está acá. Yo creo que fui un cumpleaños en. Pero creo que ya no se puede hacer más. En La Plata. No, no sé si en todas las sucursales. En La Plata lo hacían cuando era chiquito. Y el otro día fuimos al cine en Quilmes y había como una sección. Chicos. Para festejar el cumpleaños. Para festejar el cumpleaños. Sí, pero no cerrás el cine. Claro, no, pero estaba buena esa exclusividad. Acá me dice, mi abuela había uno que lanzaba fuego por la boca. Y no me acuerdo, pero puede ser, ah, güey. Claramente. Que cuántas cosas que ponían en mi cumpleaños. Che, estoy buscando la foto con el mambo. ¿Eso con qué se hace? ¿Con qué líquido se hace? ¿Con alcohol o...? No sé, pero me da una impresión que me diga que no lo hagan en sus casas. Con querosén. Querosén, ahí está. ¿Qué está buscando? Tragan. No, tragan. Se ponen en la boca, que rocen y con el fuego soplen. Soplen. No lo hagan ni lo intenten en sus casas. No, estoy buscando la foto con el mago sin dientes, pero no la estoy encontrando. Ah, ¿tenés una foto con el mago sin dientes? Sí, claro. No lo puedo creer. Pero algunos magos medios polémicos hoy en día, medio que el maltrato animal no sé qué onda, porque el que iba a cumpleaños, yo ahora miraba las fotos y le decía a mi mamá, qué horror. Tenía una palomita que no sé qué hacía con la pobre palomita. Bueno, dicen que la paloma se la guardan en... No, no. Imaginate cuando tienen que pasar a aparecer un tucán. Y yo creo que la toqué de chiquito. Ay, no. La paloma. Es que se me quedó mirando. Qué claro. Era rehusador el mago. Qué horror. No, pero... Es que aclaro que fue peor. Igual no me gustan los magos. Te miré porque estabas hablando. No, mentira, sí, sí. Pero como que hay magos más copados hoy. No, yo me gustaba más el show circense que el mago. Sí, bueno. O sea, me aburre un poco el truco a mí. Pero hay magos muy buenos. Yo veo en Instagram y por eso me acordé y dije, no, sí me gustan. Pero como más la modernidad no sabe. Magos y ilusionistas, porque no son lo mismo. Sí, bueno. Magos más ilusionistas. ¿Eran de los que guardeaban al mago? No. Yo tenía mis amiguitos que... Ay, te acordás que eran todos tipo... Sí, sí. No porque estás laburando. Claro, tenías ocho años. Este pibe ahora bancaba el laburo de la gente cuando era el niño. No, yo a los ocho ya tenía años de aporte y entendía el sistema laboral. Yo la verdad es que... Yo a los ocho ya estaba editando videos. Yo ya sabía cuánto le pagaban. Tenía hasta la comisión. No, dejate de joder. No encontré la foto con... Con el mago siguiente. Yo prefiero un juego de stand-up antes que un mago. El otro día fue un cumpleaños de 50 y habían contratado a un tipo que hacía stand-up que fue a Telefe y era el que hizo las mil voces. El hombre de las mil voces. Mirá. Mirá. Mil voces. Y nada, es gracioso, pero bueno, hay que saber llevarlo. ¿Cómo era la peli que vimos? La peli que tenía... La peli que vos la recomendaste acerca de todos los... ¿Cómo era la peli? No, yo no me recomendó, yo la vi. Bueno, o sea, no que recomendó, pero yo vos me habías criticado por no verla. Nada es lo que parece. Eso. Ah, nada es lo que parece. Sí, sí. Esa misma. Bueno, esos son ilusionistas. Ah, claro. ¿Todos ilusionistas? Son garcas. Son garcas, claro. Sí, son todos ilusionistas. Sí, sí, la vi. Eso es, no los ilusionistas. Ok, ya ni me acuerdo. Muy buenas. Iba a decir... ¿Cómo le digo que iba a decir? Perdón.